¡Ey! ¿Qué tal? Bueno, pues nada, chon, 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 chon... Pues sí, es lo que veis. Vamos a hacer otro muñeco personalizado, ¿eh? Me moló la idea de cómo quedó el anterior que hice, que me hice a mí mismo, para... para controlar un poco el tema, a ver cómo iban las cosas y tal. Que, por cierto, si no lo has visto, estás tardando, está aquí arriba, ¿vale? Lo puedes ver. Está perfecto. Perfecto pero mejorable, ¿eh? Siempre. Siempre es mejorable todo. Y la cosa es que digo, hostia, estaría guay hacer un personaje que fuera así un poco representativo de... Ya no de mí como tal, pero algo así que me molará tener, ¿no? Y nada, pues esto de que estoy viendo un partido del Huesca y digo, hostia... Digo, ahí está. Ahí está. Alguien que ha representado mucho a Huesca, aunque ahora no esté, el Chimi Ávila. Sí, tío. Además es muy representativo, ¿no? Así, con el pelo así amarillo por aquí. Cuando llevaba esto ya negro de que se lo había cortado. Los tatuajes... Pues... No sé. Tiene varias cositas, ¿no? Yo creo que puede estar... Puede estar guay hacerlo. Así que nada, tenemos personaje. ¡Vamos allá! ¡Let's go! Chau. Chau. y 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 cuando hace el saludo hace con toda la mano ¿no? Sí pero no porque también si os fijáis muchas veces lo hace con dos entonces he dicho con dos queda guay queda guay así con dos ¿sabes? y bueno pues yo creo que ha quedado bastante decente la verdad que los tatuajes es jodidísimo imágenes que se vean todos todos los tatuajes bien entonces ha habido cositas cositas complicadas a decir eh pero bueno al final el resultado chico pues yo estoy orgulloso oye ha quedado guay está guay ¿no? lo que digo mejorable siempre es mejorable pero bueno poco a poco ¿sabes? y bueno otra cosa que no hice en el otro funko que la verdad es que me lo estuve pensando y dije no sé qué hacer pero en este ya lo he hecho y por supuesto me lo haré también en el mío es la caja sí sí la caja mira cómo ha quedado bueno pues ahora sí que sí está al completo todo ¿eh? lo tenemos oye yo creo que es un muñeco chulo ¿no? para tener y oye pues uno más para la estantería que está todo guapo tú así que nada chavales si os ha gustado ya sabéis eh os suscribís ya hemos pasado los 500 ¿eh? estamos ahí con fuerza y poco a poco ¿eh? que esto esto no para así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo ¿eh? como haría el Chimi hasta la próxima . , , . ¡Suscríbete!